El día de hoy estuvimos presentes en la entrega de cintas para las candidatas que disputarán la corona para ser la nueva reina de Yaguachi 2023. Las tres hermosas chicas lucieron ante las autoridades y el público presente, cada una con su propio estilo y actitud. El próximo 8 de julio sabremos quién será la nueva reina electa del cantón San Jacinto de Yaguachi. Es un placer tenerlas aquí como candidatas a reinas de Yaguachi. Ustedes trácense su objetivo y luchen por lo que quieren. Lo más importante que tengan claro que aquí va a haber total transparencia. Se está poniendo todo el esfuerzo, todas las ganas para que el evento quede lindo. Ustedes saben por primera vez en la historia del cantón se está regalando un carro porque ustedes se lo merecen, porque nuestro cantón se lo merece. Entonces solamente quien trabaje duro, quien se esfuerce más y quien luche realmente por lo que quiere es la que va a ganar.